Me embruja el murmullo del río y del monte Yo me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche Pretendo sentir toda tu inmensidad Me guía la luz de un rayo de luna La clara del alba al amanecer Me llena de vida toda la hermosura De esta tierra verde que aprendo a querer Quiero saltar de la rama del rome Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa fratura que viene del mar Un puño de tierra de arena o de nieve Hacen tan pequeño lo poco que soy Que a veces me aguentan y otras me lleven Yo vengo de ti y no sé dónde voy Quiero saltar de la rama del rome Gritar tu nombre y echar a volar Vengo la fuerza del viento del norte Y esa fratura que viene del norte Y esa fratura que viene del mar ¡Vengo la fuerza del viento del norte! ¡Vengo la fuerza del viento del norte! ¡Vengo la fuerza 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 del norte!